Que linda la noche, si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede cantar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejana o cercana Tú lo quieras solo No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor La vida no suprime No suprime el corazón Mi estrella es toda tuya Mi estrella es toda tuya Tu estrella es solo yo Si tú eres mi hombre Si tú eres mi hombre Lejana o cercana No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor Lejana, cercana Tú lo quieras solo No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Adelante, por favor Todos queremos conversar contigo Le damos un gran aplauso a Ángela Gracias Que según tengo entendido Está cambiando de línea Ahí tiene señor Richard Para que vea Música tropical Bueno, ya le he hecho Ya le he hecho Pero no es que cambie de estilo No, al contrario Yo pienso que es una extensión De mi carrera Es una extensión un poquito más De lo que es un artista Yo no he dejado de cantar baladas Porque has visto ahí Que he interpretado estos temas Pero ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te hace vibrar más? ¿La balada? A mí la música Cuando se hace bien Cuando se hace con calidad Y cuando se hace con sentimiento Cualquier tipo de música es bonita Pero digamos que la balada Es un sentimiento Quizás Más común en la gente Y la música tropical Es un sentimiento De alegría De disfrute Bueno, y me estabas diciendo Que en la República Dominicana El ritmo no es la salsa No Es el merengue Es el merengue Es nuestro ritmo autóctono Y la salsa es Un movimiento Que viene De sonidos afrantillanos Ha salido de Cuba Luego los Los Nuevo Puerto Rican Pero sí Los 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 Puerto Ricanos Que viven en Nueva York Fueron los que hicieron más bien Este tipo de salsa Yo no sé si le puedo pedir al maestro Valentín Que me toque un poco de merengue Yo voy a tratar Yo no sé bailar A ver ¿Ustedes me pueden enseñar Cómo son los pasos de merengue? A ver ¿Cómo? Esto va a ser así Como fuera una Una maca ¿Eh? Tienen que hacer Esto ¿Sí? ¡Qué huevo! Ya Hasta ahí Contamos con el merengue Y la diferencia De la salsa Ahora Bueno Tóquenos Tóquenos una sal Un poquito de salsa Tóquenos una salsa Maestro Sí Está difícil No Tiene que ser un poco suelto Claro Y se agarra uno De vez en cuando Pero es más Movimiento de los pies Yo quisiera Asiento ángeles Gracias Yo quisiera tomar Un curso completo contigo Si pudiera Cuando pases por allá Por Miami Que me pudiera enseñar Porque esta sería La primera lección Sí Tenemos unas 10, 12 lecciones En el Copacabana Mira Aquí puede ser barato Pero allí te va a costar caro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?